Bueno, vamos a hablar acerca de los incendios forestales que están ocurriendo en la Patagonia Argentina, de la toma de tierras y de todo lo que está pasando en nuestro país y por eso invitamos al Teniente de Navío Owen Kripa, veterano de Guerra de Malvinas, una persona empresaria aquí en nuestra ciudad de Sunchal, es conocida por todos. ¿Por qué lo invitamos a Owen? Porque tiene amigos, tiene conocidos, sabe perfectamente y conoce de qué se trata la Patagonia Argentina y estas imágenes que recorren nuestro país, que recorren los medios nacionales e internacionales incluso, realmente nos tiene que llamar la atención y es por eso que desde el programa lo vamos a hacer visible. ¿Qué es lo que está pasando en el sur argentino con nuestros bosques, con nuestras tierras y qué pasa con los lugareños y qué pasa también con las comunidades aborígenes? Así que, bueno, vamos a hablar con Owen y de qué manera aquí en Sunchal podremos colaborar con la causa. ¿Cómo estás Owen? Gracias por venir al programa. Gracias a vos Marina. Sí, esto que está pasando en nuestro país es terrible, es decir, esto no es solamente la quema accidental, sino que son quemas provocadas esto me lo están comentando amigos que viven ahí, que están viendo las camionetas, que están yendo y que lo están haciendo. Está todo expresamente mezclado como para que la gente se distraiga de los verdaderos objetivos, pero esto que pasa con el presidente no es que haya sido provocado por los habitantes de ahí, sino que ha sido provocado por las mismas hordas que ellos manejan, para crear desconcierto, para distraer nuestra atención pensando en las mineras, cuando ya las mineras, nuestros propios gobiernos, y no me refiero a un partido político en especial, sino a todos los partidos políticos de los que nos gobiernan, ya le dieron a través de la ley de minería la facultad de afectar leyes preexistentes, como es la ley de glaciares, que están destruyéndolos sobre la línea de frontera con capacidad de vertimiento de aguas hervidas, con cianuro, que es lo que usan para la extracción del oro, sobre nuestros territorios, ¿no es cierto? Esto no empezó ahora con el tema de la quema lamentablemente de esos hermosos bosques, de parques nacionales, sino que empezó hace ya varios tiempos atrás con esta agrupación RAN que tiene su sede en Inglaterra, que de mapuches no tienen nada porque son meros delincuentes, con el episodio de Maldonado, fijate todo el circo que se armó, hoy yo veo la foto de Maldonado, pobre tipo muerto, pero el ongipi que estaba ahí, actuando en función de estos intereses, que no son intereses argentinos, hoy veo caras de él en edificios, en escuelas, pero no veo la cara de los peones que murieron quemados ahora y ni veo nadie que esté haciendo nada por eso, eso también es una actitud indolente de nuestra sociedad, hace muchos meses atrás que estos grupos de vecinos están pidiendo marchas, están pidiendo reclamos y yo veo que aparecen 50, 100 personas que ahora están cuidando sus casas, inclusive dentro del mismo Bariloche, porque viene cualquiera, se las usurpa y no tienen derecho a nada, y usurpaciones no, porque la casa está abandonada, con gente viviendo adentro que salió a hacer sus compras, les rompieron las puertas, se las ocuparon y ahora no tienen nadie que los defienda, ¿me entendés? Estas tomas de tierras más los incendios forestales, hay agrupaciones que llegan incluso a través de diferentes testimonios que hemos recibido nosotros por redes sociales o por los medios de comunicación nacional, donde hablan de que vienen agrupaciones de Buenos Aires, de otros lugares que no tienen nada que ver con los habitantes de los pueblos a los cuales están siendo afectados. Mientras charlamos hay imágenes de todo lo que está pasando, de las brigadas que lamentablemente combaten el fuego y no alcanza, fallecieron dos personas, más de 200 familias perdieron sus casas, ¿qué se puede hacer ante tanta impotencia? Mirá, yo en este momento con un grupo de amigos, un grupo de veteranos de guerra, estamos colaborando puntualmente con habitantes de ese lugar, es decir, en este momento estamos en contacto con gente que tiene talleres mecánicos, que conoce a toda la zona de la región, con veterinarios que trabajan en esos campos para ir a darle asistencia puntual a aquellos que viviendo ahí han perdido todo, por ejemplo, sus casas, sus galpones, sus herramientas, ¿por qué? Porque están viendo que los camiones que llegan con... Mercadería, porque la gente también ha donado, ¿no? Alimentos... En este momento ya me están diciendo que ropa tienen, cantidades, comida por supuesto siempre es bienvenida, pero me están diciendo, mirá, ayer nos decía una señora amiga de Norma, que vive ahí en el hoyo, dice, mirá, el camión que estacionó para repartir fue avanzado por estas órdenes y llevaron todo, no sabemos a dónde... O sea, saquearon camiones también. Es decir, los mismos tipos que están quemando, que están provocando esto, que le tiran piedras al... A los periodistas. Al presidente, a los periodistas, para crear toda esta maraña que no está... Y es muy difícil hilar finito para decir está viniendo por acá o está viniendo para allá, pero no tengo dudas que es una intencionalidad perfectamente manejada y con objetivos claros. En este momento es muy importante hacer el esfuerzo para que la gente que vive ahí, para los que trabajan ahí, no abandonen ese lugar porque saben que si se mueven de ahí se los ocupan todos. Y uno que compró de buena ley su propiedad, que se pudo hacer una casa, que pudo criar su familia, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas...? Fíjate lo que le está diciendo Cabandía, Luis, un amigo nuestro que tiene hace años que tiene su propiedad, una pequeña chacra. Que lo bastardea, lo basurea, siendo un funcionario de gobierno, ¿me entendés? Yo creo que la sociedad tiene que estar alerta. Es triste ver esto que estamos viendo en estas imágenes. En este momento nosotros asumimos un compromiso muy grande, porque yo primero empecé a hacer una llamada a los amigos para decir, vamos a mandarle algo de dinero a Agustín para que compre chapas, clavos y los distribuya. No sé si feliz o desgraciadamente tenemos que hacer esto. Yo pienso que desgraciadamente no tendría que ocurrir. Pero hoy se está sumando muchísima gente de Sunchales, de la región, de todo el país, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en que lo que mandemos a través de las organizaciones estas llegue a quien tiene que llegar. Entonces nos estamos moviendo pueblo por pueblo para ver qué referente tenemos acá, qué antecedentes tiene esta persona, cómo está vista en la comunidad para que distribuya, cómo te puedo decir, eficientemente lo que se necesita. Ya recién casualmente me llamó un camionero de La Plata diciéndome lo que necesiten mandar, envíenmelo. Nosotros en esta primera etapa, si bien ya estamos, ellos están necesitando materiales de construcción, herramientas, soldadoras, amoladoras, sierras, serruchos, martillos, para construir esos refugios porque ya se viene el invierno. En principio, sí, si bien ya tenemos bastante material de este tipo, también pensamos, esto lo sugiere otro amigo, ¿por qué no mandamos dinero? Porque ese dinero a su vez va a reactivar la economía. Es decir, ¿quién tiene la venta de materiales? ¿Quién tiene la ferretería? ¿Quién tiene la tienda? Ese dinero se reinvierte. Por supuesto, los que están a cargo de esto, que se ha conformado una pequeña comisión con alguien responsable y con gente que hace la auditoría, porque es una responsabilidad muy grande. Muy grande, muy grande, o más cuando uno maneja dinero, ¿no? Más en este momento, viste, que yo puse la cara pensando que íbamos a hacer cuatro o cinco y veo que es una párrafa. Bueno, tiene que ver con tu don de gente, Owen. ¿Qué significa para vos el sur? El sur argentino. Qué sé yo, es hermoso. Y en una fecha muy especial, porque arrancamos marzo y ya se viene abril, y ya se viene Malvinas, y ya se deben venir muchos recuerdos, ¿no? En tu memoria de los que se quedaron y de los que están. Sí, yo trabajo permanentemente con esto. ¿Has cosechado amigos a lo largo de todos estos años, Owen? Siempre. ¿Qué pasa cuando volvés al sur? Es decir, yo vuelvo porque tengo a mi hija ya. Y hay nostalgia, hay emociones encontradas como en este momento, hay muchas cosas, ¿no? Y yo más viejo y más... Pero por supuesto, aparte porque son fechas muy especiales las que estamos viviendo. En una situación especial en pandemia, donde viste que los sentimientos afloran, y uno también ve cómo es la esencia de cada persona en pandemia. Viste que la pandemia vino a mostrarnos eso también, ¿no? Sí, como todas las crisis. En las crisis, uno ve las acciones más bellas y las más deplorables, ¿no? Y el sur que es tan bonito y que tiene esos paisajes increíbles, y esos paisajes que también en esa soledad inmensa, uno... Bueno, es inevitable que no pienses en Malvinas, ¿no? En todo lo que sucedió. Y es por eso que nosotros desde aquí del programa, apenas me enteré de esta situación, Owen enseguida me dijo que sí. Y es por eso que nosotros desde mediodías queremos ver la posibilidad de que ustedes del otro lado se sienten identificados en ayudar a personas que están viviendo justamente en estos lugares afectados por los incendios forestales. Somos todos el mismo pueblo, somos todos argentinos. Y el sur tiene una particularidad diferente. Quizás por lo que tuvieron que atravesar, todos como sociedad tuvimos que atravesar en el año 80 y 2, y nos marca de cerca. Seguro. Aquí en Sunchales también hubo muchos muchachos, ¿no? Que estuvieron participando y que algunos no regresaron a casa y otros sí. Sí. Entonces, son fechas muy movilizadoras, ¿no? Estamos muy poquito, menos de 15 días del 2 de abril. Sí. Y parecería que siempre nos acordamos únicamente de la gesta de Malvinas el 2 de abril. Y sin embargo, Malvinas es un sentimiento que nunca debe olvidarse. No, no, yo creo que no se va a olvidar. De hecho, te comento que nuestros centros de veteranos están aportando dinero para esto. Para esto. Es toda una situación complicada, ¿no? Porque en el medio se mezcla el hecho de los incendios forestales, de los parques nacionales, del parque Nahuel Huapí. Los alerces. Los alerces. Que lo están quemando. Exactamente. Miles de especies que van a tardar años en recuperarse. Y quizás, nosotros quizás no lo vamos a ver, pero sí las próximas generaciones, ¿no? No, pero fíjate que la afectación no está solamente hoy en la especie, lamentable porque han muerto vacas, caballos, perros, pájaros, zorros, sino que se desprotege el suelo y en aquella zona ahora empiezan nevadas que con el calor se derriten, se provoca una erosión muy grande que afecta a su vez la vuelta a la recuperación de toda esta naturaleza, ¿no? Es terrible. Es terrible. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Hay algún número de cuenta bancaria? ¿La gente se tiene que poner en contacto contigo, Owen? Mira, yo te voy a pasar después el CBU del amigo que está en Cholila hoy, que es mecánico ahí, que hace mantenimiento de caminos, que está relacionado con nosotros desde hace muchos años porque es papá de Sebastián, que es socio de Fede, que es el que asumió esta tarea terrible, es decir, yo me hago cargo, ¿no? Y los funcionarios de esos lugares, ¿qué dicen al respecto? ¿Qué dicen los intendentes? ¿Qué es lo que dicen? Mirá, yo... La misma comunidad mapuche, ¿no? Porque se los involucra en algo que no tiene nada que ver. Sí, en principio los mapuches, mapuches, salieron con una defensa de su postura para despegarse de aquello. Sé que muchos fueron amenazados, inclusive barrios donde los quisieron correr. a esta gente que empezó a protestar, primero que los patoteaban, les quemaban primero el galpón, después la casa, ¿viste? Están medio indefensos, porque en realidad, ¿quién tendría...? Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando pasa lo de Maldonado, te doy un ejemplo. Por ejemplo, hay un grupo de delincuentes, la gendarmería los empieza a sacar de algunos lugares, muere una persona, se desconoce por varios días, como había muerto, se le echa enseguida la culpa a la gendarmería, salen testigos falsos, es decir, fueron los gendarmes. La justicia y la autoridad policial quiere acceder al lugar donde están estos delincuentes y dicen, no, es territorio sagrado. Y no entran, ¿me entendés? Y no entran. Yo te pregunto, ¿qué pasa? Por supuesto no va a ocurrir. Que salen nuestros curas, nuestros pastores, acá en Suchales, a robar y asesinar. Y se refugian, no digo en un espacio, se refugian en sus templos, en sus iglesias, y dicen, esto es lugar sagrado. Es lugar sagrado. Pero vos pensás que acá la justicia y las fuerzas no actuarían. ¿Por qué hacemos esta diferencia allá? Y nuestros políticos siguen mirando para otro lado. Y será porque el sur, viste, que es tan lejano, parecería Buenos Aires, y ellos no tienen quizás la menor idea de lo que está pasando. No van a Buenos Aires. Desde Buenos Aires no van al sur. Es así, lamentablemente. No, no, pienso peor todavía. Pienso que existe un interés absolutamente marcado que en este momento está queriendo ser tapado por esta cuestión de las mineras, de los terratenientes. ¿Lo decís de expropiación de tierra o de venta de tierras? Sí, pero por supuesto. Fíjate que las áreas de explotación minera que están en este momento en los pliegos no están ocupando las zonas que están exactamente incendiándose, porque se están incendiando propiedades del Estado, están quemando la escuela de los guardaparques, están quemando parques nacionales, ¿me entendés? Están ocupando tierras privadas, y si vos me decís que eso es interés de la mega minería porque hacen el cateo satelital, te digo, es mentira. Están tratando de extraer su objetivo final, que la gente se vaya para hacerse cargo ellos de esos lugares, no tengas duda. Estos días yo veía gente que no podía transitar por la Ruta 40 porque lo paraban, tipos, bueno, ahora el barrijo puede ser una excusa, pero con palos que no te dejaban avanzar. Y la fuerza pública tiene que ser enviada con el apoyo de la fuerza política. El único que puede manejar la fuerza es el Estado, el Estado nacional en algunas áreas y el Estado provincial en otras. Lo peor que podría pasar hoy es como escuchaba alguno decir, bueno, vamos a mandar munición y fusiles en lugar de comida. Digo, Dios mío, si llegamos a eso, vamos a volver a los años 70. No aprendimos nada. Cuando quería pasar lo mismo en Tucumán, querían armar un Estado dentro del mismo Estado, que ya esta ley de minería tiene el concepto de Estado dentro del mismo Estado, y nuestros políticos miran para otro lado, son tan estúpidos que no entienden esto, o es intencionalmente que lo están haciendo porque tienen intereses ahí. Es lo que la sociedad tendría que empezar a movilizarse pacíficamente, pero exigiendo que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes. ¡Gracias!